Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sección en el canal, la sección de teorías. En estos videos vamos a hablar sobre teorías de toda clase, pero principalmente aquellas con una buena base para poder estudiarlas y tratar de entenderlas. Siempre hay algunas más fuertes que otras, pero recuerden que no dejan de ser eso, teorías. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la teoría de Rubedo y la piedra calórica. Es una de las teorías más antiguas de todas y de las que más se ha hablado. Recordemos que Rubedo es la entidad más fuerte de Nazarick y su poder es realmente un misterio. En lo personal, creo que esta teoría está casi confirmada, pero será cosa de Maruyama confirmarlo o mostrarnos lo equivocados que estamos. Para comenzar, la piedra calórica es un ítem de clase mundial que el gremio de Ainzul Gown consiguió por accidente mientras acumulaban gran cantidad de metales prismáticos. Estos metales simplemente desaparecieron y en su lugar apareció la piedra calórica. Cuando los miembros del gremio fueron al lugar donde los guardaban, lo que encontraban ahí fue el ítem de clase mundial y todos los metales prismáticos habían desaparecido. Esto los dejó realmente sorprendidos. Ahora, si la piedra calórica es un ítem que puede usarse como núcleo en la creación de golems según alguien del gremio, entonces que se usara la piedra calórica para crear a un golem increíblemente poderoso, lo suficiente como para ser considerado la entidad más poderosa de Nazarick, bien podrías justificarse a un ítem de clase mundial. Y realmente no estaríamos tan locos. Ahora, voy a pasar a comentar las bases de la teoría dentro de la novela ligera y las fuentes. Primero, está confirmado que Rubedo no es un NPC nivel 100, y aún así está catalogada como la entidad más fuerte de Nazarick, y que ésta abrumaría a uno de los mejores jugadores de Ykdrasil, Touch Me, en un combate. Pero entonces, ¿cómo sabemos que Rubedo no es nivel 100? Bueno, Zoe Bin, artistas de las novelas ligeras de Overlord, dibujó una imagen titulada Los NPC nivel 100 de Nazarick. En esta imagen salen oficialmente todos los NPC nivel 100, y muchos al principio creían que la entidad oculta en esa imagen era Rubedo, pero se confirmó hace tiempo que esa entidad era Aureola Omega, la guardiana de Aria del octavo piso. Entonces, si Rubedo tiene un poder tan grande, ¿por qué si no es nivel 100 tiene tanto poder? Claramente, podría ser porque Rubedo es un golem, y éstos poseen estadísticas y pueden luchar, pero no tienen niveles reales. Al igual que Gargantua, que posee estadísticas mayores que Yaltear, quien se dice que tiene las estadísticas más altas entre los guardianes de piso o NPC personalizados. Pero Gargantua no es un NPC personalizado, sino que es un regalo de los desarrolladores del juego por cumplir ciertas reglas de Yggdrasil. Gargantua, al ser tan poderoso, tampoco aparece en la imagen de los NPC de nivel 100 de Nazarick, y no posee ficha de personaje, siendo que su aparición fue hace tiempo, pero el resto de los guardianes ya poseen la suya. Esto que mencioné es una base dentro de la teoría de que Rubedo es un golem que tiene como núcleo la piedra calórica. Segundo, en el capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera, cuando Nigredo habla con Albedo, Nigredo llama a su hermana pequeña Rubedo con el nombre de Spinell, y si uno busca en Google Spinell, verán que hace referencia a una piedra o gema, y el nombre de Rubedo está asociado a la piedra filosofal. Tercero, en el capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera, Nigredo menciona que el proceso para crear a Rubedo fue completamente diferente al de los demás NPC personalizados de Nazarick, como Albedo, Shaltier, Demir, Kokyutus, etc. Cuarto, en el capítulo 6 del volumen 6 de la novela ligera, durante un flashback nos cuentan que los miembros del gremio de Ainz Ulgaun estaban discutiendo cómo usar la piedra calórica, y una de las ideas que alguien propuso fue crear un golem increíblemente poderoso. Quinto, en el capítulo 4 del volumen 7 de la novela ligera, Ainz comenta que los pocos que podrían ganarle a Rubedo serían los seres del octavo piso, pero solo si utilizan ítem de clase mundial. Eso nos muestra un poco o nos da a entender algo del poder de Rubedo. Sexto, Albedo y Ainz hablan sobre que el experimento de activación de Rubedo fue más o menos un éxito. El término activación es el mismo que usaron cuando movilizaron a Gargantua, dato que indicaría que Rubedo posee la misma característica. Séptimo y último dato, Nigredo le advierte a Albedo que Rubedo traerá una gran calamidad a Nazarick, recordando también que Ainz en el volumen 1 les prohibió a los guardianes de piso acceder al octavo piso. Ella también podría considerarse una amenaza, porque algunos piensan que los golems no tienen inteligencia propia, como en el caso de Gargantua, que necesita a alguien para que lo comande. Esto podría significar posiblemente que Rubedo es un NPC con una inteligencia artificial que ataca tanto a enemigos como aliados, aunque este último dato que les doy es más una teoría dentro de una teoría. Como dato extra, Maruyama en una pregunta que le hicieron sobre Rubedo y Tochmi dijo lo siguiente, la fuerza de Tochmi en la novela web y en la novela ligera son diferentes. El Tochmi de la novela ligera fue debilitado. Me gustaría pensar que Tochmi puede ganar contra 4 jugadores del mismo nivel en el juego. Y decir que Rubedo es más fuerte es lo mismo que decir que Yaltier es más fuerte cuando comparamos a Yaltier y a Ainz, aunque ambos lo son. Bueno, en lo personal esta teoría a mi me gusta mucho y creo que con los datos que tenemos bastarían para poder arriesgarnos a decir que está casi confirmada, como dije anteriormente. Pero bueno, nunca se sabe. Capaz Maruyama al día de mañana nos sale con otra explicación y nos deja sin palabras. Por otro lado, teorías de Rubedo como que es nivel 101 nunca explicarían para nada su poder, así que no entran en cuestión, ya que la regla nitrosil de los 3 niveles siempre estará presente. Un nivel nunca crearía tanta diferencia, lo que hace que la teoría de la piedra calórica tenga más poder. Y bueno, hasta aquí todas las fuentes y bases de la teoría de Rubedo y la piedra calórica. Espero que les haya gustado y haya quedado todo claro. Y además espero no haberme olvidado nada. Cualquier duda u opinión sobre este tema, pueden dejarlas en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas u opinar sobre ellas. Realmente esperamos que el video les haya gustado. Y ya saben, si les gustó, pueden dejarnos un like. Para ver futuros videos, pueden suscribirse. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.